Mi último día en el sureste de Nayarit ha llegado y me da un poco de nostalgia, pero lo he disfrutado tanto, cada destino, cada punto que visité aquí fue nuevo para mí, jamás había estado en estos rincones de México y me tiene muy contento haberlo hecho, pero antes de partir disfrutaré de la laguna de Santa María del Oro. Esta laguna se encuentra a casi 3 horas de Guadalajara, Jalisco, y a menos de una hora de Tepic, capital de Nayarit, y precisamente la desviación se encuentra entre la carretera entre estas dos capitales. Cuando vayas llegando, tu primera parada obligatoria será este precioso mirador, como está en lo alto podrás tener una panorámica perfecta para tomar fotografías. Al llegar podrás ver un anuncio que dice que esta laguna es la primera en ser de agua dulce, también verás las famosas letras que se han puesto de moda en todo el país, pero estas dicen Samao, abreviación obviamente de Santa María del Oro, y en todo alrededor de la laguna podrás ver muchos puestos, elige el que quieras, pero prueba el chicharrón de pescado, algo típico de este lugar. Bien, pues Carlos nos trajo a comer aquí al restaurante Paco, tiene una bonita vista, déjenle pongo ahí, entonces comes con tu cervecita, chicharrón de pescado, viendo la laguna, que por cierto nos acabamos de enterar que es la única o la primera en tener certificación Blue Flag, la cual es una certificación que califica la calidad del agua, tiene que ser una calidad muy limpia y muy clara, entonces se puede nadar aquí tranquilamente. Este lugar puede ser el sitio perfecto para realizar diferentes actividades acuáticas, aquí puedes rentar todo o simplemente meterte a nadar en lugares específicos, o sentarte con alguna bebida a contemplar esta vista, será algo muy relajante. A esta laguna también se le conoce como Laguna Encantada, debido a un sinfín de leyendas, y por si no lo has notado, se encuentra en la caldera de un volcán. Así es, estamos en un volcán inactivo, pero que el cráter sirvió como una especie de cazuela para contener el agua, y se dice que realmente no es una laguna, sino un lago, pero ya se le quedó el nombre de laguna. También se dice que no tiene fondo o que no lo han llegado a encontrar, esos son algunos de los misterios de este hermoso lugar. La temperatura del agua es aproximadamente de 25 grados, y entre las actividades que puedes hacer son buceo, snorkel, kayak y hasta paseos en lancha. La temperatura del agua es muy clara del agua. La temperatura del agua es muy clara. Bueno, welcome. Los chicos sonless sonidos. Accionados al calor del agua es del agua, Que salen 300. 399 docs hijo 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 hijo, CONDOMBO 20 minutos. Por supuesto el agua es del agua en lo que piensa. El paseo consiste únicamente en darle una vuelta a la laguna, conociendo sus distintos puntos, entre los cuales te podrás asombrar con su naturaleza y también admirar las hermosas y lujosas casas que hay aquí. Y pese a la lluvia, podrás ver que no es pretexto para seguirse divirtiendo, pues total, no creo que se puedan mojar más. ¡Suscríbete al canal! Por cierto, en esta época del año, debido a las lluvias, el agua se vuelve más oscura, pero en otras épocas se torna de color turquesa, así que no te pierdas la oportunidad de conocerla. Nuestro recorrido ha llegado a su fin. Pues Brenda acabó muy cansada de este recorrido, han sido tres días maravillosos, conociendo diferentes lugares de Nayarit. Ya vamos de regreso hacia Tequexpan, a las cabañas. Tequexpan. 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 Siempre lo digo mal, es un poco difícil, pero por eso está Carlos siempre para ayudarnos con los nombres y con todos los sitios a visitar. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, me dice que también ya nos están esperando con una deliciosa birria. Entonces, pues ya vamos en camino, está lloviendo, no ha dejado de llover todos los días. Y ya vamos a comer, cenar. Hemos comido muchísimo, todo muy rico. Pero bueno, vamos por la birria a las cabañas. Al llegar a las cabañas Luminaya, las cuales te las mostré en el primer video, nos damos cuenta que aquí también ya llovió y la neblina nos empieza a cubrir. Pero creo que así sabe más rico cualquier caldito. Todo estaba riquísimo, tanto la carne como el consomé. Y aún falta una buena noticia. Hoy sí habrá fogata, con la cual nos pudimos calentar un poco. Y la noche fue muy amena. Pudimos platicar sobre todo lo que vivimos estos días por el sureste de Nayarit. Una experiencia que jamás olvidaré. Al día siguiente me despido del volcán Ceboruco y emprendemos el viaje de regreso a Guadalajara. Pero antes no nos perdimos la visita a Island del Río para conocer su zona arqueológica. Los Toriles se encuentra a menos de dos horas de Guadalajara y es de las zonas arqueológicas más populares y antiguas de Nayarit, ya que se cree que llegó a ser habitada en el año 300 antes de Cristo y es donde se han encontrado una gran cantidad de tumbas de tiro. El nombre del municipio que es Ixtlán, quiere decir donde abunda la obsidiana y se han llegado a encontrar diferentes restos de instrumentos creados con esta preciosa roca, que también es llamada como vidrio volcánico. Se considera que esta zona arqueológica es la más estudiada de todo el estado. Cuenta con una extensión de terreno amplia y tiene diferentes palacios, como el Palacio de las Columnas o el Palacio de las Cuatro Columnas. Pero sin duda, la que más destaca es una de las pirámides más inusuales que existieron en Mesoamérica. Es de forma circular con más de 20 metros de diámetro y tiene 5 escaleras. Quizá lo extraño de este lugar es que en sus muros tiene unas troneras en forma de cruces y se cree que esta edificación ceremonial fue dedicada a Dios Quetzalcóatl, personaje central de la cultura tolteca. Algo que me impresiona mucho de México es que hasta ahorita cada estado que he visitado tiene por lo menos una zona arqueológica. Sé que tal vez por ese motivo ya nos acostumbramos tanto a ellas, ya que no las visitamos o no le damos el valor suficiente. Últimamente en estos lugares de México he visto a más extranjeros que nacionales y platicando con uno de ellos hemos llegado a la conclusión que debemos de ser el país con más zonas arqueológicas del mundo o por lo menos dentro de los primeros tres. Entonces hay que procurar darse un tiempo para conocer alguna de ellas. Este es nuestro pasado y parte de nuestra cultura como nación y lo mejor de todo, si las visitas en domingo son gratis, así que aprovechalo y visítalas. Ya nos vamos de este lugar, pero justo en las afueras es donde se encuentra un pequeño museo de sitio con algunas piezas encontradas en esta zona, pero lo que destaca principalmente es la tumba de tiro y las cuales consistían en excavar un hoyo profundo donde se pudiera enterrar al difunto, junto con ofrendas, donde se le colocaban piezas de barro, obsidiana y otros tesoros. Entre mayor importancia jerárquica tuviera la persona, más grande sería la ofrenda y esta que se encuentra aquí es tan solo una de las cientas que se han encontrado. Mi viaje por el sureste de Nayarit ha llegado a su fin. Fueron muchas las cosas nuevas que pude vivir, absolutamente ni un solo lugar conocía antes. Me quedo maravillado con esta región de nuestro país y prometo pronto regresar para poder seguir conociendo más lugares de este estado que amaría por conocer completamente. Pero por el momento, quiero agradecer de todo corazón a las cabañas Luminaya por la invitación y por ayudarme a seguir viviendo mi máximo sueño, conocer cada rincón de México. Andarigos, pues con este video nos despedimos de esta serie de videos realizados muy cerca de estas cabañas que valen la pena visitarlas. Espero que ustedes se sigan animando a viajar por México y me sigan acompañando suscribiéndose a mi canal. Nos estamos viendo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!